Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Warm Snow. Vamos a echar otra partida, vamos a probar otro de los Budas que estuvimos desbloqueando en la partida anterior. Pero antes de comenzar e ir a ver los Budas, vamos a hacer una cosilla. Recuerdo que aquí podíamos adorar esto y por ahí algo de la dificultad. De hecho lo he estado viendo antes de empezar a grabar y efectivamente parece que esto es lo que va a medir la dificultad del juego. No me queda muy claro en realidad, fijaos. Le damos aquí a Worship y ahora tenemos una flecha para la izquierda. La cosa es que dice que el sistema de dificultad no funciona en The Ash of Nightmare, que en teoría es el DLC gratuito que tenemos instalado. No sé muy bien lo que quiere decir, pero bueno. Si le damos a la derecha ahora tenemos Medium Snow. De hecho fijaos como las Totos empiezan como a llorar sangre. Y dice aquí, la probabilidad de encontrar mejores reliquias se incrementa un poco. La probabilidad de encontrar mejores armas se incrementa un poco. La maldad que se está expandiendo significa que todos los enemigos tienen ahora el ataque un poco más incrementado. El efecto del Pandemonium significa que los enemigos del siguiente... Se corta esa frase, no sé lo que quiere decir, pero bueno. Flesky, los nacidos de la carne... No, Merón, perdón. Nace un ser, nació de la carne de cada enemigo maldito vivo o algo así. No sé lo que quiere decir tampoco eso. Y dice que la nieve continúa creciendo en intensidad, completa un nivel de dificultad para desbloquear, entiendo que el siguiente. Es que ya digo que entre que está un poco cortado, que no se entiende bien y que la traducción está regular, cuesta trabajo entender. Pero voy a dejarlo como Medium Snow, que no sé si esto realmente es la dificultad o no. Me gusta cómo se ve la estatua llorando sangre, se ve muy chula. Vale, pues nada, vamos a probar así. Ya digo que no sé realmente si le he puesto tal dificultad o no. Vamos a ver los videos. También los estoy leyendo un poco fuera de cámara, pero tampoco en mucho, ¿vale? Vamos a leerlo un poco por encima. Este es el que hemos jugado al principio. Este era el primero, el Sevens Warsura. El que hemos jugado la parte anterior fue este, el Carrowshin Atlanta. Y ahora vamos, por ejemplo, a mirar este de aquí, ¿vale? Este se llama Infinite Arhat. Y tiene una pasiva, es que ya digo que esto lo estábamos viendo antes, que me parece increíble, que se llama Infinity. Que dice que tenemos una cantidad ilimitada de espadas voladoras. Y cada dos espadas voladoras, o sea, cada vez que lancemos dos espadas voladoras, significa que la siguiente espada voladora hará daño verdadero. O sea, esto me parece una locura. De hecho, estoy pensando, como la partida anterior fuimos a distancia, fuimos con, bueno, no espadas voladoras, sino con licor volador, no sé cómo decirlo, licor a distancia y fuego. Vamos a usar otro de los Budas por no usar otra vez un ataque a distancia. Quizás la siguiente partida lo probamos con este. Pero este me parece una burrada la pasiva inicialmente, ¿eh? Luego tiene además Sword Rain y Sun Piercer. Que bueno, lo leeremos cuando lo vayamos a usar, ¿vale? Pero si queréis verlo, lo tenéis ahí también para poder verlo. Básicamente, uno dice que lanza como las espadas en una especie de onda alrededor, creo. Y el otro lo que lanza es una especie de rayo que penetra o algo así. Bueno, no sé. Vamos a ver los otros, ¿vale? Tenemos por un lado a Thunderfury Brachra, o algo así, que es el dios del rayo, parece. Será como el Zeus de aquí. Que dice que nuestros ataques de melee y ataques de la espada hacen daño de rayo. El daño hecho por tu ataque de espada o ataque de voladora tiene un 15% de invocar una tormenta, un rayo, que hace un daño masivo a, entiendo que el objetivo, no está ahí finalmente. Tenemos dos opciones. Switch Shadow dice que perdemos la habilidad de usar. De hecho, puedo usar una habilidad de esta, de esta que perdemos la habilidad de lanzar las espadas por probarlo, ¿vale? Yo digo que las espadas me parece que son muy fuertes, pero mira, en la partida anterior probamos el licor, en principio no me gustó, pero al final me encantó. A lo mejor esto de usar las espadas nos da un buffo muy bueno, no sé. Dice, perdemos la habilidad de usar las espadas voladoras, pero cada ataque de melee se convierte el siguiente dash en un Thunderflash, que hacemos daño de rayo a los enemigos que atravesamos. O sea, la idea es pegar y desear, ¿no? Los enemigos también reciben una capa de conductivo, que incrementa el daño de rayo en 10% y dura 3 segundos y se estaquea 8 veces. Transforma tu SWOR RECAL en True Thunderflash, que lo que hace es que se bustea 5 segundos para incrementar la velocidad del daño más todavía. Cada enemigo recibe dos capas de conductivo, que afectan cada vez que se dispare un melee de ataque, no sé, mucho lío. Y Thunderflash también se trata como daño de espada, ¿vale? O sea, todo lo que cojamos como daño de espada voladora, le afectaría al Thunderflash. Y el otro lado, el Wild Thunder, se convierte en la espada voladora, no, la espada voladora le da al enemigo un conductivo, incrementando el daño que recibe de rayo en 10%. El efecto dura 3 segundos y se estaquea 8 veces. Broken, los efectos rotos se reemplazan por Thunder. Y atacar a un enemigo con Thunder, te dispara el Thunderbolt. Es que hay un montón de cosas que no sé lo que son, pero bueno. Transforma tu SWOR RECAL en Thunder RECAL. Llama a todas tus espadas y hace daño verdadero a todos los enemigos en el camino. Los enemigos con Thunder también se llevan daño masivo. Cada espada que vuelve, le da al enemigo dos capas de cultivar. Esta básicamente es un dios del rayo, ¿no? Vamos a leer esta última de aquí, que parece que es la diosa del hierro, ¿no? Aisy Cole, se llama Beetle River Body. Tus ataques de melee tienen un 15% de aplicar un 20% de daño de hielo, ¿no? De freeze. Ah no, de daño de hielo y congelar al enemigo por un segundo. Tenemos dos opciones. Bone Shield, que las espadas voladoras se convierten en daño de espadas voladoras con hielo. Que hace un 15% de daño crítico y hace el doble de daño. Hostias, doble de daño, ¿eh? Siempre tendrá crítico contra enemigos congelados. Transforma tu SWOR RECAL en Ice Blaze RECAL. Que hace que llamas a todas tus espadas y hacemos daño de hielo a todos los enemigos en su camino. Y los enemigos rotos reciben daño adicional. El roto no sé muy bien lo que es, pero bueno. Y White Frost, perdemos la habilidad de usar las espadas voladoras. Esta también es otra opción que podemos pillar. Pero disparamos un... La posibilidad de Ice Cole se incrementa en 20%. Ah, vale, lo de arriba. Vale, o sea, en vez de un 15% tenemos un 35% de aplicar lo de arriba. Cuando se dispare, los enemigos ganarán White Frost. O sea, hielo blanco. Un efecto y el daño de hielo se incrementa en un 125% al melee. Cada segundo por 5 segundos. Ah, vale. Como que se van congelando y cada vez va recibiendo más daño. Hostia, que chulo. El rate of White Frost damage to Frost... O sea, el ratio del White Frost de daño al congelado se incrementa en 100%. Eso no lo entiendo muy bien. No sé, ¿qué vamos a hacer más daño? Básicamente. Transforma tu Suorical en Frost Explosion. Que disparamos el White Frost enemy en todos los enemigos cercanos. Y hacemos un daño de hielo. Incrementamos el daño de melee en 60% por 5 segundos. White Frost, Ice Frost Explosion también se tratan como daño de espada voladora. No sé, me han parecido interesantes los dos. Vamos a probar la de hielo. Por probar alguna. Vamos a probar el White Frost. Ya digo que me parece una pérdida muy grande el perder las espadas voladoras. Pero quiero probar una vil más a melee. Así que vamos a hacer esto, ¿vale? Voy a leerlo otra vez. Porque bueno, para empezar tenemos un 35% de hacer 20% de daño de hielo. Y congelar al enemigo por un segundo, ¿vale? Cada vez que peguemos. Y cada vez que se dispare tiramos el White Frost, ¿vale? Vale, y se van congelando y hacemos más daño hasta 5 segundos. El White Frost 100% y le hacemos la explosión. Que activa a White Frost en todos los enemigos. Vale. Incrementa el daño en la velocidad de ataque de melee en 60%. Bueno, vamos a pillar este. White Frost. Eso. Mi amigo, despiértame. Confío en mí, despiértame. ¿Cómo? Finalmente. He esperado hasta este momento. Mi último poder se ha añadido a este Buda. Para permitirte... Para ayudarte a resistir la pesadilla. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, porque es el Buda de hielo o algo. Se ha puesto todo de hielo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Misterioso. Mi amigo, esta es mi última fuerza. Si ves este mensaje, por favor, créeme. Es la última oportunidad de salvar este mundo. ¿Estás seguro de agarrar? No sé qué es esto, ¿eh, gente? No sé si es por el último Buda o qué acaba de pasar. ¿Qué? Ah, mira. Para gastar las almas esas amarillas. O verde. No sé muy bien qué color son. Pero claro, no tengo nada. De lucid power. Te da 100 puntos de lucidez. En una pesadilla sin fin. Pierdes los puntos de lucidez por el tiempo. Y cuando se acaban, el protagonista se queda dormido y muere. También perderemos puntos de lucidez cuando seamos atacados por criaturas de pesadilla. Ah, lo puedo activar. Lo acabo de activar. ¿Puedo resetearlo también? Vale, reseteo pero no hago nada. Nightmare. No sé qué es esto, ¿eh? ¿Esto puede ser quizás el DLC? El DLC es que creo que tiene un modo de juego distinto. Hostia, no tengo ni idea de qué estoy haciendo, ¿eh? Voy a darle a Exit. Yo qué sé. No sé nada. No sé qué está pasando aquí, ¿eh? La cosa es que no tenemos espadas. Vale, tenemos un cero arriba. Voy a tirar la habilidad. Vale, esto es la explosión de hielo. No podemos lanzar espadas ahora, ¿eh? Y ya digo que eso va a ser una pega muy grande. Seguramente muramos. Pero que ya... ¿Qué es esto? Hostia, es que locura es esta. Mucho de menos la espada, ¿eh? Gente, no entiendo... Sinceramente, no entiendo qué está pasando, ¿eh? ¿Vamos a tirar esto? Mira, le hemos congelado. Bueno, estamos cogiendo cosas. La genealogía de Lu. En las más páginas recientes dice... El antiguo hijo Kunai. La hija Shunshin. El segundo hijo... El nombre del segundo hijo es ilegible porque ha sido arañado. O algo así. Bueno, estamos cogiendo cosas de estas, así que... Sea lo que sea, estamos avanzando. De una forma que no entiendo. Un sitio como de pesadilla. Estamos como... Tenemos 90 arriba. Un 90... Ah, vale. Nos está bajando lo de arriba, vale. Eso es lo que quiere decir que cuando... Vale, cuando se queda cero... Es lo que creo que ha dicho que vamos a quedarnos dormidos. Estamos en la zona de los robots ahora. La explosión no veo que haga mucho, ¿eh? De la habilidad. O sea, entiendo que entonces tengo que jugar rápido, ¿no? Tengo las 5 pociones, por cierto. Vale, estamos ahora en la zona de... Del cisne, creo. Del... De la puya. Estos son los que se ocultan. Ah, me lo he comido. Vamos al 81. He tirado aquí la explosión de hielo, pero... Sí, sí. Realmente no veo que haga mucho, ¿eh? Me supone que les congelo algo. Pero no sé. ¿Qué es esto? Madre mía, qué de cosas hacen en el juego que no me entero, ¿eh? Vale, están a las horas de estatuas rotas. Está roto el dragón. ¿Tengo que ir a un sitio de estos? Enter. Vale, hemos cambiado de mapa. ¡Hostias! Las minas. Levanta, levanta, levanta. Eh... Bueno, 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 bueno. Vale. He hecho en falta muchísimo el lanzar las espadas, ¿eh? He hecho en falta el borracho. Madre mía, la que me han dado, ¿eh? Voy a curarme. Joder, qué cantidad de enemigos había ahí, ¿no? Eh... ¿Cómo? ¿Tengo que elegir una de las cosas? Legendary Relay Casket. Vale, Legendary Relay Casket. Mechanical Casing. ¿Ganamos un escudo cuando usamos la habilidad? De 25% por 15 segundos. Cuando hagamos daño el 15% de ganar un escudo. Este está bien. Si lo movemos sin parar, ganamos un escudo por 10 segundos. Si tenemos un escudo, nos movemos más rápido. Ah, este está bien también, sí. Voy a pillar este. Cuando nos movemos sin parar el 10 segundos, ganamos un escudo. Si tenemos un escudo, nos movemos más rápido. Y si tenemos un escudo, todo el daño que hacemos se incrementa en 15%. Nivel de pesadilla cero. ¿Cómo? Vale. ¿Esto es el boss? No, espérate. Ahora tengo que ir. Ah, por aquí. Madre mía. Uf, levanta la banta. No. Uy. Sinceramente no me está entrando de nada. Uy, ¿esto es un coble del tesoro o algo? No lo sé. Random Relay. ¿Esto qué es? Sigil of Lucid Dream. No sé qué es esto. Voy a pillar esto. Un sello. Madre mía, qué de cosas tiene esto. Flame Damage más 33% defensa. Todo el daño más 20%. Me llevo esto. No sé qué estoy jugando, ¿eh? Creo que esto sí que es el DLC. Porque creo que tiene un modo de juego distinto. Pero el problema es que no sé cómo funciona. Como estoy pudiendo comprobar. Me gusta más el modo normal porque me entero un poco mejor. Vamos por zonas y demás. Aquí estoy un poco a lo loco. Vamos. También te digo que el no lanzar la espada, como suponía, se nota bastante malo, ¿eh? Creo que no es buena idea. Las cosas de no lanzar la espada creo que no son buena idea cogérselas. Pero bueno, por probar. Quién sabe, a lo mejor. Random Relay o una espada épica. Supongo que una espada épica, ¿no? Un arma. Avalancha, todo el daño más 5%. Daño de veneno, lightning y... Hostia, si tuviera poison. Si tuviera... Si tengo... Bueno, eso no lo tengo. Pero bueno, si consigo tener poison estaría genial, ¿eh? Uf, lo siento que me derriban. Uy, yo, maldito. Tenemos 47. Nos queda todavía de eso. Eh, un skill. Uh, vale. Todo el ataque más 100% vi de defensa. Este, este, este es buenísimo. Además, legendario. ¿Será porque activó la estatua esa? A lo mejor abajo la estatua llorando. Es que, no creo que sea por el Buda, ¿no? Porque esto parece que es el modo de juego distinto, pero... No sé, tendría que mirarlo. Eh, una espada legendaria. Mítica. Ah, vale. Que mítica es más que legendaria. Más 3 de dip. ¿Qué es eso de dip con más 3? Mira, daño de hilo más 25%. Todo daño más 3 de movimiento, más 15. El daño de hilo se incrementa 110% y tiene un 10% de hacer 5 veces el daño cuando el enemigo está congelado. Defensa más 20. Si tengo Northern Wound y Lightning Lock, no sé, el Frost Damage se incrementa en 40%. Y el daño de Deep Call se incrementa en 80%. Vale, esta espada me la han hecho para mí, supongo, ¿no? Puedo reciclarla, sí. Lo que no sé, yo tengo Deep Call. O sea, lo que yo hago es Deep Call, mi habilidad. No, hago Icy Call y White Frost. No hago Deep Call. Bueno. No sé. Pero tenemos una espada de buen daño de hilo. Vale. Ah, acaba de subir la dificultad al 3, creo, ¿eh? Creo que me han puesto que los hilos sean más duros ahora. Me parece, ¿no? Vale, me han dado un logro, me he puesto a mirar el logro y me han derribado. Mata a 2.000 enemigos. Hostias. Me han dado ganas de jugar al ADE, ¿eh? A ver si sale... El ADE 2 se ha retrasado en principio hasta el año que viene, ¿no? Creo. Tengo ganas. Se ha esculledado... Uy, se ha esculledado... No, todo año más 20%, supongo, ¿no? ¿De dónde aparecen esas cosas? No las veo en ningún sitio. Oye, ha aparecido lucid point coin más 35% de lucid point cost. En serio, estoy un poco... O sea, no entiendo la mitad de las cosas que están ocurriendo, ¿eh? Para totalmente estos rarunos enormes. Bueno, totalmente no, pero... Los cerebros de los totalmente, ya me entendéis. Uy, que me escupen. Me debería curar, ¿verdad? Me debería curar porque estoy aquí con poca vida. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Abajo. Blandon Rally. Sand of Murta. 10% de aplicar Stasis. Melee Attacks Peak más 15% de movimiento más 7%. Cuando lleguemos a 100% automáticamente consume toda la ira. Y te da 10 segundos de modo fantasma. Tu ataque melee y movimiento se incumiendan 100%. Y cuando pasas a través de enemigos le hacemos 11 daños y le metemos Stasis. Uy, no es nada malo eso, ¿no? Hostia, fijaos la velocidad que tenemos. Y le metemos Stasis cuando pasamos por los enemigos. Creo. Eh, que nos ha derribado. Vale, ya se nos ha pasado el efecto. Ahora hay que cargarse la ira de nuevo. No huyas. Nos faltan 21. Creo que vamos a quedarnos dormidos pronto, ¿eh? Legendary Relic. Ah, mira la Ambrosía. Esto es lo que nos pidieron la otra vez que no lo pillamos. 30% de evadir ataques. Final Blow crea un licor. Vale, y hace más daño a los enemigos borrachos. Cuando disparemos las espadas. 35% de poner... Claro, pero es que no tenemos... ¿Cómo que ya poner esto? Porque es lo menos malo, ¿no? Eso no viene bien a lo mejor con la vez anterior. En la partida anterior con el tipo este... El borracho de fuego. Que prendía fuego. Nos quedan 18 puntos de eso. Una reliquia épica. Mira, este lo hemos desbloqueado. Este lo hemos conseguido... Esto es nuevo. Este lo hemos sacado con la rama. Defensa más 14%. Cuando seamos atacados... Tenemos la probabilidad de curarnos un 8%. Si estamos menos de 40% de vida... Nos curamos más. Cuando morimos nos curamos un 15%. ¡Ah! Y se puede disparar otra vez. Cuando la ira llegue a 100... Hace 8 años enemigos... Y nos cura. Vale, me llevo esto. Lo cambio aquí. Nos cura. Bueno, mira. Cuando seamos atacados recibimos un... Mujurta Moment. Que se taquea 10 veces. Cuando se dan 10 veces... Nos curamos un 15% de la vida. Vale, me lo pongo aquí. De todas formas... Yo digo que creo que se va a acabar pronto. Porque nos quedan 10 ocio. Y creo que ponía... Usa 24 líquidas distintas. Ponía que cuando llegásemos a 0... Nos despertábamos. Tengo 3 stacks de Mujurta de eso. Ahora mismo. Hostia, me han dado. 5 stacks me han puesto. Uh, mítica. Pero es que la que tengo es muy buena. Recupera vida. Dame almas. Que no sé si van a hablar para algo. Hostias. ¿Qué pasa? Se le está cerrando. Vale, porque me quedan 10 creo, ¿no? Golden Book. Tu daño de hielo... Vale, definitivamente te dan cosas en función del Buda que tengas, ¿eh? Tu daño de hielo se incrementa el 60%. Cuando disparamos ese Ice y Cold... Ganamos Eye of Extinction. Efecto. Todos los enemigos... Todos los enemigos que ataquemos los 5 segundos... Se tendrán como si estuvieran congelados. Todo es de hielo, pero me llevo esto. Venga. Que es legendario. De todas formas, creo que ya vamos a terminar, ¿eh? Vamos a curarnos igualmente. Porque si nos quedan 6 fundidos de ahí para despertarnos... Vale, acabamos de llegar a cero. Vale. Restart, supongo. No tenemos nada para ponernos. Pero lo que pasa es que no he entendido. Me he quedado todo con cero a todo. He cogido algunas cosas aquí nuevas. No sé si habremos llegado a desbloquear algo. Mira, la genealogía del 1 la hemos pillado ahí, por lo menos. Algo hemos sacado. ¿Y de aquí nada? No. Pues, gente, me he quedado un poco loco, ¿eh? No sé si es por esto. O a lo mejor tendría que no haber... ¿Lo intentamos? ¿Jugamos otra vez? Vamos otra vez a jugar con el White Frost. Vale. Vale, creo que... Voy a jugar... Voy a salir por aquí. Entiendo que será la partida normal en dos. Vale, vale. Esto va a ser la partida normal. Vamos a intentar jugar rápido porque ya hemos avanzado aquí bastante. O sea, ya hemos gastado ahí un poco de tiempo. De tal forma, sigo pensando que el no lanzar las espadas es una mala idea, ¿eh? Vale, mira, congelada ese, ¿vale? Quiero ver si podemos hacer una billa interesante así. Más cuerpo a cuerpo basado en la concorración. Ya me han dado. A ver, seguramente en el boss cuando lleguemos lo vamos a pasar mal. Le ralentizo a ellos, creo, ¿no? Cuando le estoy pegando o algo, creo. Sí, porque le meto ese hielo. Bueno, no es todo mal. Me han dado un poco ir antes, pero... Vale, vamos a ir aquí arriba. Creo que aquí es el otro boss, ¿no? No el que hicimos en la partida anterior, creo. Sino la que tiene el hacha grande, me parece. Uy, ha salido un... Ah, mira, eso es lo que dice que saca bichos, ¿no? Eso creo que es lo de dificultad. Vale, pues creo que lo estoy entendiendo ahora. O sea, la dificultad definitivamente es la estatua esa que adoramos al principio. Y lo que he hecho, el sueño, es porque me he seleccionado lo que el tío me estaba hablando. Y me he metido en el otro modo de juego, creo. Me parece. Creo que eso es lo que ha ocurrido. Vale, pues a ver cómo hacemos esto, ¿eh? Porque yo no tengo los ataques a distancia. Y no tengo controlado bien los ataques de esta tía. Bueno, claro, si la ralentizo supongo que... Seguirá atacando más lento, supongo. Vale, ¿nos empuja? Vámonos, vamos para allá. ¡Rápido! ¡Ah! En pedazos me quedo aquí. Estoy haciendo más daño yo que ella a mí, ¿eh? Me voy a curar porque me van a volver las pócimas. La hierba de... Hostia, que me he comido ese daño de bien. Está sangrando ella. Tiene un efecto de sangrado, creo. Pero eso se lo he metido yo al efecto de sangrado. Vale, está muerta. Perfecto. A ver. Teat Wedding. Mira, una escupada legendaria. Todo el daño más 5%. Los de imagen attack 6% hace el 2% por daño. 9%. O sea, 6 y 9% hace el 2% por daño. El cooldown de la habilidad 8%, aunque la habilidad no se le coge mucho gusto, ¿eh? Si tengo Ghostly Strength en tu Core Slot, el efecto hará un 33% más de daño al enemigo. Vale, eso está bien. Eso me gusta. Mira, esto no lo había pillado nunca. Tus ataques de melee ahora... Tienen el Keyblade y las espadas lanzadas lanzan haciendo 10 daño de ira. Bueno, es que no puedo lanzar espadas. Cada 5 melee o flying sword gana uno más de ira. Ganamos 2 de ira con esto y recibo... Vale, es todo para ira, por lo que veo. Yo que sé, póntelo aquí, por ponértelo. Y aquí algo de hielo. Cuando se hemos atacado el 15% de lanzar un Ice Nova, incrementa el daño de ira el 25%. La probabilidad de disparar el Ice Call se incrementa el 5%. Tienes un 20% de directamente triggerear el Blade 3 Call of War Explosion cuando lancemos el... O sea, cuando se dispare el Ice Call. Vale, me gusta. O sea, simplemente pegando podemos también habilidad... Tirar ya la explosión y demás de hielo. Vale. Venga, vamos rápido. Vamos rápido. Eh... 18 Excalibur. Uso 18 espadas. Dame una reliquia. Ice Break. Uy, esto es de hielo, ¿no? Active Skill. Mel Attack más 14%. A Spike. Las Spikes de 100% daño a los enemigos congelados. Todo el daño a los enemigos congelados. Vale, vale. Esto ya tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Pruebo aquí. Vale, voy a probar esto. Vamos a ponerle Atributo Refining. A ver qué hacía. ¡Ojo! Frost Damage más 24%. Blue Soul Drop más 70%. Meleda Magi y Alda Magi más 10%. ¡Madre mía! Pues nada, creo que no voy a subir más tampoco, ¿eh? No me arriesgo a hacer un Rank Up que es que me la cambia. Y a ti tampoco te voy a usar entonces. Vale, pues nada. Aquí otra tienda de campaña. Seguramente el tipo ese que nos falta por encontrar. A ver si lo localizamos. No sé dónde puede estar. Vale, vamos rápido. Venga. Claro que sí. Swainton. Qué chula la espada, ¿eh? Me gusta cómo se ve. Por cierto, tenemos otro aspecto ahora que estamos con este Buda. Sí, estamos como vestidos de hielo, ¿verdad? O sea, la skin también cambia cuando cogemos un Buda. Creo que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Cuidado que esta gente me están dando, ¿eh? Necesito curación. La de los libros. Hostia, es el rayo ese. ¿Le ha congelado? Vale. Ah, si la mato se... Ah, no. Iba a decir, se mueren los libros. No se mueren. No se mueren. Tenía que pegarle. Hostia, pues me han pegado bastante, ¿eh? Me han pegado bastante. Necesito algo de curación, ¿eh? Urgentemente. Curación al golpear o... O al matar o algo. Por el arquero. Y a por el tipo esto también. Ha salido un cadáver. Un engendro de la carne o algo. Ah. Me ha arribado el cerdo, pero en realidad estaba paralizado, ¿eh? Sin duda lo de no tirar... Mira, se ha disparado solo la habilidad. No la he tirado yo. ¡Uf! Lo de no tirar la espada sigo diciendo que es una mala elección. Pero bueno, yo qué sé. Quiero probar otros Budas también. Así que por no ir otra vez al instante. Y el Buda de la espada infinita me parece una locura, ¿eh? Tengo ganas de probarlo también. Eh... Voy a curarme, supongo. O sea, ¿eso ha soltado algo? No, he visto una sombra ahí. Parecía que era algo. Vamos a curarnos, venga. Que nos hace falta... A ver, quiero curación juego, pero lo que quiero es algo que me dé curación pasiva. No, en realidad, en un sitio de curación concreto. Pero bueno, vale. Me vale también. Uy, creo que es un élite. Creo que es un élite, ¿eh? O no, no lo sé. Madre mía la hostia que me están pegando. ¿El cerdo viene o no viene? Vale, va a salir otro engendro de carnes, de eso, como se llama. ¡Vale! Cuidado con los cerdos. No, el cerdo. Uy. Vale, arma, vamos bien. Vamos a por el cofre. El cofre también puede ser arma. Evil Befall. Oh, oh. Algún tipo de... Ah, el libro otra vez. Vale. Hostia, pues este no sé lo que hace, ¿eh? Porque la otra vez le estuve pegando a distancia sin fijarme mucho. Vale, nos da guantazos. Me ha dado muy poco daño, ¿no? Tiene mucha resistencia o algo, creo. Claro, ahora sí lo he hecho más. ¡Uh, hostias! Vale, que también tiene un rayo. Uf, pues me ha quitado mucha vida, ¿eh? ¿Algo de curación? Uy, attack 30% que... Esta es buenísima. Eh, sí. Fairless Warrior. Mira, todo ataque más 30%, vida más 15% y defensa más 10%. Me parece increíblemente bueno. Necesito curación, ¿eh? Pero ya digo, curación pasiva. Un momento. Eso es lo que hace la habilidad. O sea, si están congelados explotan. Porque ha explotado. Es que no me termina de quedar claro. A ver, voy a leerlo esto otra vez. Dispara el White Frost. Efecto en todos los enemigos cerca. Haciendo una cantidad de daño de hielo. Incrementa el... Vale, la velocidad. Vale, incrementa la velocidad de ataque en 60%. Vale. Pero no hace mucho daño la habilidad de por sí. Vale, por eso a veces pego tan rápido, claro. Porque es cuando activo eso. A ver. Vale, sí. Por eso pego tan... Vale, me he comido una hostia del celo. Pero está viendo por qué pegaba tan rápido. Vale, vamos a la tienda. Heavy Stone. Este creo que no lo he llegado a desbloquear nunca. Esta es la de curación, creo. A ver. Sí, necesito esto. Es poco, pero necesito eso. Luis Herb. Y aquí me pongo... Gana dos de ira. Supongo que me lo puedo poner aquí. En la habilidad activa. Eh... Sharp Fang... No sé qué es cada uno. Voy a pillarme el Heavy Stone. A ver qué hace. Vale, es de buena rareza, ¿no? Get Up. Todo el daño se quede 35% de las velocidades... Vale, cuando me levanto, supongo. Cuando me derriban... Cuando me levanto, incremento la defensa en 40%... Y puedo hacer una... Massimo Knockdown Time... No me gusta mucho, eh. Voy a dejarlo ahí. A lo mejor me la cambio ahora. Y esto de aquí... ¡Uy! Legendario. Ataque de melee más 20%. Hostias. Pero este no puedo quitármelo. Hostia, pero es muy bueno, eh. Bueno, este está bien. O este. Este, este, este. Bueno, pero claro. Es que tengo el Ice Break Stone. ¿Me lo puedo poner el Ice Break Stone aquí? Vale. Supongo que me lo puedo poner aquí. Y tengo la defensa en 12 y el ataque en 25 adicional. Supongo que sí. Y esto... Bueno, mira. Cuando tenemos la ira... Disparamos todos los efectos de Knockdown y Get Up. Que ahora tendríamos 35% de movimiento. Y... Y de velocidad y 5%... No. Ah, todo el daño incrementado. 35% de la velocidad en 5 por 7 segundos. Venga, voy a ver el Ice Break Stone. Yo que sé. De mayor rareza. Y esto ahora lo puedo... Vale. Lo puedo destilar. Y nos da un 1% algo. Y me voy a curar también aquí. Vale. Por lo menos ahora reculamos un 0,5% de nuestra vida cuando matemos a un enemigo. Hostias. Vale, vale, vale. Creo que le pegan más lento, eh. Con la congelación, ¿no? Vale. 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 Cuidado, cuidado que está golpeando fuerte y está rompiendo el techo. Bueno, ahora tengo el Dash y el daño de hielo, ¿verdad? O no me gustó eso al final. Bueno, no lo miro. Es el momento de mirarlo ahora. Vale, bastante bien. Hostia, eso tiene pinta de que es de una raza muy alta, eh. Me lo he puesto en el Dash, ¿no? A Shockwave. When you stop. A ver. Ah, pero muy pequeño. Pensaba que iba a ser más grande. Vale. Primero esto. Cooldown, Armor Penetration. Voy a ganar más vida porque me curo en función de la vida que tenga. A ver. No creo que la pille, pero bueno. No. Reciclamos. Y esto tiene pinta de que va a ser bueno, eh. Ah, bueno. Es legendario también. Cuando disparemos las espadas, no puedo disparar espadas. No. No. Los ataques de melee tienen un 10% de causar tox. Es que el de curarme lo necesito, eh. No me quiero quitar el de curarme. Tengo un 15% de probabilidad de hacer 100% de daño verdadero cuando veneno o toxina haga daño. Cuando hagamos, o sea, tiremos la habilidad, nuestro siguiente ataque hará 100% de daño de veneno. Cuando hagamos daño de veneno, tu ataque de veneno se incrementa al 50%. Creo que no lo voy a coger, eh. Claro, es que aquí no voy a disparar nunca espadas. Se me hace raro soltar un legendario, pero... A ver, esto también está bien, pero es que la curación la quiero, eh. Ya voy a dejar... Bueno, la puedo... Claro, la destilo. Y me da algo. Vale, bueno, por lo menos ya he conseguido un 2% de algo. O un 1% o un 1%. El problema es que no sé a qué cada uno, pero bueno. Vale, skill. Uy, hay una jaula ahí. Vale. Vale, vamos rápido, sí. Que me estoy aquí parando demasiado. Oye, ¿por qué aguanta tanta gente? Ahora de pronto. ¿Me estoy curando un poquito? Sí, me estoy curando un poquito. No mucho. La cosa es que no me den, claro. No veo que el... Lo del dash no me está convenciendo mucho, eh. Es muy pequeño esto. Lo que hace. Melee speed. Hostia, 80% de melee speed. Esto también está bien, pero... Melee speed de 80%. Madre mía, es que fijaos la velocidad. Y cuando tira la habilidad... Vale. Me acabo de acordar que lo podía dejar pulsado. Madre mía, la velocidad de ataque que tenemos. Ahora necesito daño. Tiene pinta de boss o algo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto zoom? Tiene mucho zoom ahora, ¿no? Se ha acercado mucho la cámara, de pronto. Madre mía, la velocidad de ataque que tengo. Es que no veo. No veo los enemigos donde vienen. En serio, ¿por qué está tan cerca la cámara? Cuidado, hay un tío bajo raro. Vale, ya creo que está muerto. ¿Por qué está la cámara tan cerca? Vale, se ha vuelto a alejar, ¿no? Vale, será esa zona solo. A ver. A ver, que tampoco estamos mal, ¿eh? No es el hábil que teníamos en la partida anterior, pero... ¡Ojo! Que aunque no tengamos las espadas, también nos estamos defendiendo bien. Vamos a por la elite, a ver qué nos dan. A ver, tenemos... Voy a guardar la habilidad para cuando esté la elite. Tenemos la ira. No sé qué hacemos. No me acuerdo qué hacía la ira. Aquí está la elite. Voy a tirar la habilidad. Vale, es una skill. Nos han dado una skill. Perfecto. ¿Qué hacíamos con la ira? Voy a mirarlo. Vale, disparamos. Vale, 35% de movimiento. No, 35% del daño y más velocidad de movimiento. Los enemigos en el rango de melee incrementan el daño en 7%. Incrementan el daño en 33% por cada reliquia que no llevemos. No. Pues supongo que esto. Mientras más gente tengamos cerca, más daño hacemos. Sorprendentemente no necesito curarme. Me estoy curando bien, así que vamos a por las almas, supongo. He tenido, he tenido la, la, o sea, la idea de tirar las espadas por un momento. Me ganas. Vale, vamos ya por el cerdo, ¿no? Bueno, otra tienda primero. Uy, sex kill. Esto lo voy a comprar. Esto es buenísimo. Cada vez que hagamos daño con melee o espada por la droga nos curamos un 1% de la vida máxima. Esto es buenísimo. Beach fan. Eso lo voy a coger siempre que pueda. Fire arrow, hero sphere o black powder. Voy a pillar. No sé lo que hace. Este mete miedo, creo. Black powder. Realmente es que el icebreaker stone lo puedo poner en otro lado, que sea algo interesante. Es que no me convence mucho, eh, con lo que tenemos. O sea, está bien aquí abajo, pero yo prefiero el daño, el otro que tengo. Y esto no lo puedo, el bruiser, bueno, me puedo cambiar el bruiser hair ahora que tengo lo de, lo de curarme. Me la actan más 14%. Pues a lo mejor sí, eh. A lo mejor me dejo esto aquí y me pongo aquí esto, otro. No me voy a curar tanto. Venga, vamos a dejarlo así. Y... Nos pillamos eso, venga. Me he quitado la curación. Pero bueno, ya me curo golpeando. Vale, vamos a pasar esto. Uf, a ver si yo como le pegamos, eh. Tenemos que hacer que se tunee, que no sé muy bien como se hace. Vale, creo que está tuneado ahora. Siempre está esperando. Vale, nos hemos curado también el daño que nos ha hecho. Vale, pasamos. No me dejes saltarme esto ahora mismo. Vale, ahora sí. Vamos a por la mano derecha. Siempre ya he cogido ese orden. Ah, me ha dado. Vale, tenemos bastante menos daño, eh. Que en la partida anterior, sin duda. La partida anterior lo matamos antes de que se pudiera golpear una vez. ¡Ay! Que me ha enganchado. ¡Hostias! Vale, cúrate. Cúrate, que tenemos todas las pociones. Otra vez me he enganchado. ¡Mierda! Cúrate otra vez. Vamos a regular, eh. ¿Cómo esquivo esto? Uf, vale, vale, vale. Menos mal que ha tardado un poco en hacer la animación de golpear. Vale. Y ahora no sé qué voy a hacer porque es que va a intentar comerme. Ajá. Vale. O sea, sabía que iba a intentar comerme. Pero no sabía que te mataba de una. Pensaba que iba a hacer lo mismo que antes. Que a lo mejor me quitaba algo de vida. Pero me ha matado directamente de una. Pues, a ver, no íbamos mal, eh. La verdad es que no íbamos mal. Me estaba gustando la partida. ¡Ah! Qué pena. Pues mira, otra cosa que hemos aprendido. Con ese tío. Pero claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Hemos conseguido una solo. ¿Qué hay que hacer entonces contra él? A melee. O sea, alejarnos, supongo. El problema es que no me he fijado bien cuando iba a hacer la habilidad. Bueno, me he puesto a pegarle como un loco, sinceramente. Eh, vale, vale. Pues nada, otra cosa que hemos aprendido. Pues, lamentablemente, no puedo llegar aquí. También es verdad que... Es verdad, ahora que lo estaba pensando. Estábamos con la dificultad incrementada. O sea, los enemigos también eran más difíciles. Claro, tampoco lo puedo comparar con la partida anterior, entonces, por eso. Voy a ponerme este. Que nos cura un 4% cuando lo destilemos. Vale. Hemos desbloqueado algo nuevo. Mira, aquí tenemos ya el Tortoise Spirit. Aquí tenemos algo nuevo. Creo que no hemos cogido nada, ¿no? No me suena. No sé muy bien qué es eso del Power Core y del Trinity Sege, ¿eh? No lo sé. No sé qué son esas cosas. Hay muchas cosas que el juego no te explica nada bien, ¿eh? Creo que el Ash of Nightmare es lo que hemos hecho al principio. Lo de la pesadilla. Y por eso dice que la dificultad no afecta a eso. Se han iluminado dos. ¿Por qué hay dos iluminadas ahora? Pensaba que esto iba a ser las veces que nos habíamos pasado el juego. Pero había una antes y ahora hay dos. ¿Qué significa esto entonces? No entiendo. Bueno, gente. Pues lo vamos a dejar por aquí. Sí, porque cuando se empieza otra partida se va a alargar ya demasiado. A ver. Sinceramente, pensaba que me iba a disgustar más el tema de no usar las espadas voladoras. Hemos hecho bastante una build... Bueno, también nos ha salido mucha cosa de daño. La pena ha sido eso, que el bomb me ha hecho insta-kill. No sabía que me iba a matar de una, la verdad. Pensaba que me iba a quitar un poco de vida. De hecho, incluso pensaba que le estaba haciendo tanto daño que pensaba que le iba a poder matar antes de que eso ocurriera. Ah, mira. Es verdad que sí que cada uno tiene sus... Es verdad, no me había fijado de... Uy, qué chula esta skin, ¿eh? Esta me gusta mucho. Esta me gusta. White Ash Difficulty. Alcanzan nivel 50 en Endless Nightmare. Vale. Pues nada, en el siguiente vídeo probaremos... Voy a mirar un poco las skins. Esta es la que jugamos la otra vez. A ver esta. Esta es la básica, ¿no? Esta se parece más a esta, en realidad, ¿no? Sí... De hecho, ¿no es la misma? A ver. Es que no noté la diferencia hasta en esta partida. Es la misma, ¿no? Estas dos son muy parecidas. No sé si he cambiado un poco los colores. ¿Y esta de aquí? Esta también se ve distinta. También se ve muy chula esta. Vale, pues no sé. La siguiente partida... No sé si probar la de las espadas infinitas, que suena muy bien. O probar ahora la del rayo. Podemos intentar también hacerlo de... Perder la habilidad de lanzar las espadas. No sé. A ver qué tal. Lo que me gusta es que a mí parece que el juego te va dando skills... En función del Buda que hayas pillado. Por ejemplo, ahora nos han salido muchas cosas de mejora de hielo. Y en la partida anterior nos salieron muchas cosas de mejora de fuego. Supongo que será así. No creo que haya sido casualidad, ¿no? Y lo que me quedó muy rayado es con esto. No sé qué es. Eso que se ilumina. Y tampoco tengo claro todavía de cómo consigo mantener las gemas, las almas rojas y demás. No sé si será desbloqueando lo que digo. En la tercera rama, lo de poder mantener almas. Pensaba que solamente iba a ser para las almas azules, pero quizás son para las otras también. Pues nada, gente. Lo dicho. Este vídeo ha sido un poquito más cortito. La anterior fue bastante más largo. Pero es que si empieza otra partida ahora, ya se va a alargar demasiado. Qué pena, ¿eh? Qué pena que me haya acabado comiendo el maldito señor cerdo. Pero bueno, ya digo. Ya tendremos nuestra venganza contra él. Ya iremos de nuevo con otra partida, quizás con el lanzamiento de espada o la del rayo. Veremos. Gente, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os guste este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Warm Snow. Hasta luego, gente.